¡Hola amigos y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a ver la propiedad distributiva en la multiplicación. Acordate que en la multiplicación tenemos algunas reglas. Una es la de los signos, ¿viste? Cuando vos multiplicás dos números con el mismo signo da positivo, más por más, menos por menos, y da positivo. Y si los signos son distintos, más por menos o menos por más, da negativo. Por otro lado, cuando multiplicás las x, acordate de sumar los exponentes. Si vos tenés una x, es x a la 1. Y si vos multiplicás x a la 1 por x a la 1, o sea, x por x te da x a la 2. Bueno, empezamos con la distributiva multiplicación. Por supuesto que es todos contra todos, ¿viste? Bueno, x por x, eso me da x a la 2, claro, porque es x a la 1 por x a la 1, lo que te contaba recién. x por 5, bueno, eso da positivo y además es una cuenta que no podés realizar. La escribís simplemente 5 por x, porque como no sabés quién es x, no es posible realizar. Bueno, en fin, menos 3 por x ahora, menos 3x. Y por último, menos 3 por 5, que da menos 15. Pero, fijate acá, esta cuenta es la única que podés hacer. x cuadrado no lo podés restar con 15, ¿viste? Que en la suma y la resta hay que hacer cuidadoso, solamente términos semejantes. x cuadrado con x cuadrado, x con x, números sin x con números sin x, igual, en fin. x cuadrado no tengo contra quién sumarlo ni restarlo. Al 15 menos 15 tampoco. Pero acá, 5x menos 3x, sí, pues 5 menos 3 es 2, 2x. Y menos 15, bueno, se nos fue el primer ejemplo. ¿Ves que quedó un trinomio? Claro, no se puede reducir ese trinomio, porque bueno, podés a x cuadrado sumarle 2x, porque no son semejantes. Bueno, vamos con el siguiente. x por x, ya lo dijimos, x cuadrado, x por 4, eso da positivo, 4x. Ahora con el menos 4, menos 4 por x, menos 4x, y menos 4 por 4, más por menos, menos, 4 por 4, 16. Fíjate acá lo que quedó, la resta de dos números iguales, 4x menos 4x. Si vos restás dos números iguales, da 0, o sea que, sencillamente los cancelamos y nos quedó x cuadrado restado 16. El resultado final se llama diferencia de cuadrado, si te lo acabo de hacer. Bueno, vamos a esto. Bueno, esto es x menos 2 quintos por x menos 2 quintos. Claro, te va a dar lo mismo que x menos 2 quintos, todo elevado al cuadrado, pero hagámoslo. Hacemos x por x, eso me da x cuadrado. x por menos 2 quintos, menos 2 quintos x. Menos 2 quintos por x, de nuevo lo mismo, menos 2 quintos por x. Y menos 2 quintos por menos 2 quintos, menos por menos, más 2 por 2, 4. Acá la multiplicación, 5 por 5, 25. Gente linda, acá, menos 2 quintos y menos 2 quintos, podías hacer la cuenta, te va a dar menos 4 quintos, ¿no? Tenés menos 2 quintos, menos 2 quintos, menos 4 quintos. O sea que nos quedó x cuadrado, menos 4 quintos x, más 4, 25, y... Asunto terminado. Bueno, vamos con el último, que tenemos dos términos, el primer término y el segundo término. Así que con paciencia y tranquilidad vamos con el primer término. x por x, eso me da x cuadrado. x por menos 6, menos 6x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 6, menos por menos, más, y por los 12. Vamos con el otro término. x por x, x cuadrado. Un más, ¿no? x por 3, 3x. Después, 3 por x, de nuevo 3x. Y 3 por 3, 9 positivo. Bueno, podemos recatar algo acá, sí. Bueno, a ver, menos 6x. Bueno, si no, lo hacemos todo junto. Total, está todo en la misma. x cuadrado, con x cuadrado, ¿cuánto te da? 2x cuadrado, porque es un x cuadrado, más otro x cuadrado, son 2x cuadrado. Vamos con las x, acá tenemos. Menos 6, menos 2, eso es menos 8. Menos 8x. Menos 8x, más 3x, son menos 8. Más 3 es menos 5. Y menos 5, más 3, es menos 2. Menos 2x, ¿qué? Bueno. Lo cual no hubiera, también ha sido simple, si lo hacíamos 3x más 3x, 6x. 6x, menos 6x, 0, nos quedaba este, nada más. Bueno, ya está. Y bueno, sin x tenemos el 12 y el 9. 12 sumado por 9 da 21. Gente linda, dentro del canal, listo de reproducción polinomio, vas a encontrar cientos de ejemplos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.